Swag bitch Hey que tal chicos y chicas como estan? Bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy estamos con el Paco ¿Qué tal Paco? Y estamos en... Mírase men 104 lol Jeje El que nos estaba diciendo que grabara Jeje Mira el montón de puntos que tiene jeje Nunca lo había visto en serio ¿Quién será? Sales de en Youtube Jejeje Eh estamos en Instrument chicos Y pues vamos a hacer un corte Y pues nos vemos Bueno Me tocó un Randy jejeje No sé que es Randy pero suena divertido Vamos a ver Un random supongo Es que no voy a entrar con Andale con el Paco Con el Paco Gamer Pro Andale Pones la obsidiana tú una ya la compré yo Va Nomás ahí si puedes cómprame unas dos manzanitas Y oro Sale Focus al rojo Nah Somos el rojo verdad Ven y capo No importa que Que nos haga Focus Man Somos dos garantes de calidad Wey ya tenía no mame Por eso no lo había comprado Por eso nomás dije cómprame Mierda he dicho man Yo de bueno le compré esto man Agarra oro para que compres un cofre tipo Ya tenemos Chino como no Como no grabes te reporto por spam Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje en ella si se puede que eres fije técnico en cosas en el pro player de los texturas texturas yo llevo como es que no se nunca me ha fijado en eso el texture pack vamos a ver es que no 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 sé creo que es por 32 me suena yo llevo como dos años con este texto no no tanto como un año y medio y tipo sigo enamorado de él no me canso madre mía quería cambiarlo y usar por unos días un 1 por 16 así creo que esto es por 32 es que como es una unión de varios no sabría que decirle porque o sea como el principal creo que es por 32 no hay que me mata a mí también lul seca raro y nos sigue bastante aunque me parece el listo pero no sé me parece haberlo visto y que si tiene digamos bastantes puntos vamos a agarrar Paco Pro ya se fue porque me dio a mí y pensó que queríamos hacer un 2 contra 1 no 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 pero pues vamos a matar entonces se mamó wey no dejan en paz pues que quiere que lo dejemos ahí por el medio divagando y que digamos ah no está ahí se va what qué qué super la no más me voy a tener que ver el vídeo luego quiero ver cómo me dio ese hit es que fue como que se la guió el mae y ah sí 300 de ping el mae se la guió entonces creo que estoy rompiendo una parte que no rompe el medio ah mira ya no tengo que gastar en cosas ya madre sí rompí una parte en la que no hacía falta digamos cómo cae mal cuando ya les estás a punto de romper el huevo y siguen de pesadas ahí sí sí sabiendo que ya no pueden hacer nada yo yo lo mejor que hago es correr voy a poner porque puso que no toque de hecho si me loldearon como 20 de oro aquí tirados en el suelo está esperándome está esperándome para ir a ti o sea para tirarme en el puente pero ni no voy a ir aguanta 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 que llegó por la espalda de acuerdo ah no ya se viene ya se viene está aquí todos qué manía tienen con hacer puentes super altísimos está bien que tienen por qué cuatro pero no exageren y es que es para que no vente paco el sands nos viene directamente a nosotros eh ah va a full cota tipo hizo puente directo desde arriba hasta con nosotros si puedes resiste tú chétate y de mientras yo lo intento calmar pero es un super noob no pone nooo estoy positivo para vuelvo a la otra si me tiró si me tiró el game si me tiró que madre eeeh está aquí el sands este lo tiré lo tiré que bueno jajaja jajaja ay wey jajaja todo el trabajo que se llevó haciéndose el cota de maya man quien se llevó el pico se le llevó hasta de maya yo 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 que jajaja jajaja no sé ni cómo porque porque ya el maya había puesto lo que sí y se empezó a subir y no sé ni cómo lo tiré pero ya está ganado esto jajaja pero pues sí Paco eh tengo que enviarte un saludo estás ahí en un saludo de jajaja jajaja yo quiero mi saludo un saludo al Paco Pro dale 6T que ya ganamos y bueno chicos eh nos tocó con el suscriptor que no duró jajaja un saludo también para suscriptores que no recuerdo el nombre pero tiene un nombre raro de hecho por acá está bueno ahí se vio en todo el vídeo de este perrego no sé qué y bueno chicos nos vemos en el siguiente chau Oh, girl.